Estás jugando con fuego Mira como me provocas Porque aunque digas que no Tu cuerpo dice otra cosa Estás jugando con fuego Te fascina provocarme Sabes muy bien lo que siento Que me muero por tomarte Entre mis brazos y llevarte un mundo Donde estemos solos Ya que al encontrarlo Se torna el ambiente Algo escandaloso Con un poco de vino Matar esos nervios Será peligroso Encontraré el camino Y lo recorreré Poquito a poco Y eso es lo que te encanta Por eso me provocas Para volverte loca Entre mis brazos y llevarte un mundo En el mundo Donde estemos solos Ya que al encontrarlo Se torna el ambiente Se torna el ambiente Algo escandaloso Por eso me provocar Tengo un poco de vino Esto no se haces ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!